Gracias por suscribirte. Máxima de Holanda con su sombrero favorito en la haya. Ha tenido una semana ajetreada. El martes 28 de mayo, la reina máxima de Holanda se puso un traje pantalón para visitar Joe, un punto de encuentro digital en Holland Cron, al norte de Ámsterdam, donde habló con jóvenes sobre salud mental. Después, el jueves 30 de mayo, sacó uno de sus vestidos favoritos para asistir a la inauguración de la sede de DSM Firmenich, empresa especializada en innovación científica en el campo de la salud, en Maastricht, y el viernes 31 de mayo, fue su sombrero favorito el que lució la esposa del rey Guillermo Alejandro en la cumbre internacional de FBNNXG en La Haya. Para reunirse con las nuevas generaciones de empresarios al frente de empresas familiares, Máxima de Holanda optó por un total look beige, con un vestido beige trenzado con hilo gris de la marca belga natal, que ha lucido en varias ocasiones incluida la primera vez en 2017 en Portugal, con un gran sombrero de Fabien del Vigne, que le gusta sacar para diferentes ocasiones. Lo lució por primera vez en 2011, en la boda de Alberto y Charlene de Mónaco, y desde entonces lo ha llevado no menos de 13 veces, lo que lo convierte en su tocado favorito para la amante de los tocados extravagantes y elegantes. Máxima de Holanda harán nuevas apariciones elegantes del brazo de Guillermo Alejandro en los próximos días, ya que se espera que la pareja real acuda a Francia para celebrar el 80 aniversario del desembarco de Normandía en la playa de Omaha el jueves 6 de junio, donde también estarán presentes Carlos III, Camilla y Guillermo, así como la reina Matilde y el rey Felipe de Bélgica. A continuación volarán a Nueva York para mantener conversaciones sobre las relaciones económicas entre los Países Bajos y los Estados Unidos.